Creo que las elecciones no dieron el resultado que nosotros esperábamos que se podía dar, pero bueno, son los resultados que se establecen, hay que respetarlos. Como gente de la democracia creo que es lo que uno tiene que acatar, con la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo necesario. Creo que desde lo militante, habiendo trabajado muchísimo, y creo que desde lo institucional en general, en una gestión de gobierno que ha hecho mucho por la provincia. Pero bueno, cuando los resultados suceden, por algo pasan. ¿Los conflictos docentes quizás también tuvieron su participación en este resultado? Sí, yo creo que es un cúmulo, no solamente los conflictos docentes. Creo que hay también una incidencia de cuestiones nacionales que en la provincia han repercutido, creo que la influencia de la comunicación de los medios nacionales en la provincia también influye. Digo, es un cúmulo de cosas, así que son cuestiones que quedan hoy para reflexionar, y de acá hasta diciembre ver qué es lo que se puede ir corrigiendo, para que en definitiva todas las acciones terminen en beneficio de lo que la gente necesita. ¿Es momento de hablar de una interna en el PJ? Creo que, a ver, estas situaciones siempre generan algunas cuestiones que para un sector tienen un sentido y para otro, otro. Pero bueno, sin duda que es válido que algunos sectores con estos resultados se sientan alentados, pero dentro del partido hay periodos de autoridades, y bueno, todavía queda prácticamente un año para que esas autoridades puedan seguir cumpliendo sus mandatos partidarios. Así llegará el momento donde, bueno, se tendrán que organizar cosas partidarias y ahí será cuando los diferentes sectores volverán a una puja electoral por los cargos partidarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.